En el Congreso se debate desde hace varias semanas toda una reforma estructural contra la corrupción. Ya hay un acuerdo para castigar con más severidad a quienes abusan de la confianza de los mexicanos. Sin embargo, la estructura se mantiene con viejos vicios como la inhabilitación de los funcionarios públicos cuando se roban cientos de millones de pesos. Un trato privilegiado para que, fuera de la cárcel, disfruten del dinero obtenido ilegítimamente e incluso ilícitamente. Es importante la tolerancia cero para quienes se aprovechan de la administración pública para enriquecerse. La incompetencia, la corrupción o el abuso de sus atribuciones deben ser castigados con la misma severidad con la que se castiga a quien, por ignorancia, mala fe o ilícitamente, no paga sus impuestos al fisco. Los políticos y administradores públicos deben ser medidos con la misma vara o incluso con mayor severidad que la del ciudadano de a pie. Gracias. 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 Gracias.